Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Soy Adelita, por si tú aún no me conoces, es la primera vez que le das play a uno de mis videos, te doy las gracias por estar aquí. Al igual, te invito a que te suscribas aquí abajito, aquí en la esquinita, es tu botoncito donde dice suscribirte. Recuerda que es gratis, igual activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que subo video nuevo y no te pierdas ninguno de ellos. En esta ocasión, como podrán haberse dado cuenta por el título del video, estuvimos encargando ropa de la aplicación de Shein y más que nada chicas, estuvimos encargando prendas en descuento, prendas en el apartado de la venta flat. Recuerden que yo siempre les recomiendo que se metan y exploren este apartado de la venta flat donde van a poder encontrar prendas súper económicas. Créanme que van a encontrar piezas hasta con el 80% de descuento. Y a quién no nos gusta ahorrarnos dinerito chicas, creo que a todos nos gusta estar ahorrando dinero y más que nada estar estrenando prendas súper económicas y lo mejor bonitas. Voy a empezar mostrándoles esta blusita que chicas me tiene enamorada. Miren nomás qué belleza. Ustedes saben que en este canal nos encanta el Animal Print. El Animal Print es uno de los estampados que más me gusta. Miren nomás qué bonito. Es una blusita sencilla, cuello redondo, trae su manga larga con este toque de la mallita, súper bonito. Queda al ras de la cintura, no es un crop top, no es un top. Es una blusa sencilla de un largo, perfecto. En la parte de atrás trae un ojal donde trae su botoncito para nosotros. Ahora sí que están nos las poniendo cómodamente. Lo que es el estampado de Animal Print, la tela chicas, estira. Tiene 10% de expande, súper bonita, súper recomendable. En verdad que está bien bonita. Me encantó. Esta ya me la vi con un pantalón que tengo negro, con el corte en campana. Súper bonita que se va a ver esta blusita con ese pantalón. En verdad que me encanta, me encanta, me encanta. 10 de 10, en verdad, se las recomiendo. Súper bonita. Miren esta otra blusita. Qué bonito color. Igual es manga larga. Me encanta este toque que trae en el hombro, que trae elástico. En la parte de atrás de la blusita trae un zipper. El zipper no se abre completamente, llega como hasta mitad de la espalda. Súper bonita la blusa. Pero este corte que trae en el busto, en cuello, en B, se mira tan bonito, chicas. En verdad que amé esta blusa. Yo ya tengo una parecida, mismo estilo, misma tela, pero en diferente color. La tengo como en azul celeste, que ya tengo ratito. Fíjense, ya tengo rato que compré esa blusa y créanme que no me la he estrenado. ¿Por qué? Porque esa la estuve encargando en talla mediana y me quedó muy justa. La siento como que muy apretada. Y en esta ocasión esta la estuve encargando en talla L. Y me quedó perfecta. Perfecta me quedó. Si es de esas blusitas que van como pegaditas, pero créanme, chicas, que la otra me queda bastante ajustada. Y esta me quedó perfecta. La blusita de Animal Prince se me olvidó mencionarles que la estuve encargando en talla M. Y esta, como les comento, la estuve encargando en talla L y me quedó perfecta. Tiene un largo perfecto también. No de esas blusas que nos van a quedar largas. Y al momento de armar un outfit, nos quede bastante larga y que la queramos bajar. Y se vea como que, ¿cómo puedo decir? Mucha tela que se vea mucho bulto en el pantalón. Eso a mí no me gusta. Yo por lo general, cuando quedan muy largas, las corto, las mando a arreglar. O yo misma las arreglo. Pero esta quedó de un largo perfecto. Definitivamente, chicas, se las recomiendo ampliamente. Recuerden que en la cajita de descripción les voy a estar dejando los enlaces directos de las piezas que yo estuve encargando, chicas. Para si alguna de ellas les gusta, las lleve directamente a la aplicación. Y miren ustedes si hay de su talla, si está disponible. Igual, si no hay alguna prenda disponible, voy a tratar de dejarles algo similar. Porque este tipo de blusitas, así, chicas, en este estilo, créanme que hay en varios colores. Les voy a estar dejando también, si hay otros colores disponibles, para que si les gusta, pues vayan y la compren. Y si está en especial, pues muchísimo mejor. En esta ocasión fueron solamente dos blusitas las que estuvimos encargando, chicas. Fueron las que más me gustaron ese día que yo estaba haciendo mi pedido. Pero miren nomás qué belleza de jersey, suéter, me estuve encargando. Recuerden que este tipo de suéter, jersey, ahorita está bastante, bastante en tendencia. Ya sea en suéter, ya sea en vestido, ya sea en blusa, ya sea en playera, el estampado de líneas está bastante, bastante en tendencia. Y este me llamó mucho la atención por su forma del cuello, chicas. Yo no tengo ningún suétercito así. Y este dije, no, me lo tengo que ordenar. Y más que estaba en especial, pues quise aprovechar y dije, no. No, definitivamente este es para mí. Trae aquí dos botoncitos, igual lo que lo podemos desabotonar si queremos o lo dejamos así. Me encanta que el puño venga así como más chiquito para darle un poquito más de forma. Al igual que la parte de abajo también viene como más angostito. Este suétercito se puede decir que es como tipo oversize, pero no, chicas. Viene perfectamente a la talla. Lo estuve encargando también en talla mediana. Y me encantó como me quedó súper bonito. En verdad que se los recomiendo, chicas. Están bien bonitos estos tipos de suéteres. Si a ti te gusta andar calientita, estos suétercitos créeme que te van a encantar. Súper bonitos. En verdad que mil de diez, chicas. Cien por ciento recomendado. Cien por ciento. Créanme que ya me lo quiero poner. Ya me lo quiero es una está bien bonito. Otro suéter, jersey, que me estuve encargando. Miren, lo tengo todavía al revés porque pues ya me lo estuve probando. Déjenme lo volteamos al derecho. Es un suétercito tan bonito que en verdad me encanta. Es un suéter sencillo, sencillo. El único detalle de este suéter es el corazón que trae enfrente, chicas. Miren, es color beige, el cuello rojo, pero es un rojo vivo, chicas. Miren, ahí se alcanza a apreciar bien el color. Ese es el color del suétercito. Es un rojo vivo tan bonito, pero ese estampado del corazón en la parte de enfrente, miren qué bonito. Me encantó. En cuanto lo vi, dije, no. Y aparte que estaba bien económico, dije, no. También lo eché a mi carrito. Y pues aquí lo tenemos ya. Súper bonito. Trae aquí su puño. Ese sí es como más manga, como bombachita, miren. ¿Se fijan? Queda como más bombachita. No viene tan justito del puño, pero a mí me encantó cómo me quedó. Y ese sí viene como más tipo oversight, porque ahí se me hace que me queda un poquito más grande, pero pues fajadito va a quedar perfecto. Me encantó. Y se siente también de bien buena calidad, chicas. La tela, excelentísima la tela. También lo estuve encargando en talla mediana, chicas. Talla M. Todo lo que les estoy mostrando es talla M, a excepción de la blusa verdecita. Esta fue la única que estuve encargando en talla L. Pero este, súper bonito. Está perfecto ahorita para estar usando lo que es todo el mes de febrero, bueno, lo que queda. Porque ya estamos a mitad de febrero. Y este me encantó. 10 de 10. Si está disponible, en la cajita de descripción van a ver el enlace directo de este suetercito, chicas. Para que si les gusta, vayan y lo compren. Y por último, me estuve encargando este saco. Miren nomás qué belleza de saquito. Este es un saco sencillo. No trae forro, como pueden ver. No trae forro. También lo estuve encargando en talla M. Me encanta este cuello de solapa. Viene con cuatro botones. Solamente funcionan estos dos botoncitos. Adentro, para ajustarlo, trae otro botón. Esos solamente son de adorno. La bolsa, nomás es una bolsa de adorno. Me encanta que en la parte de atrás venga con estas pinzitas. ¿Por qué? Porque hace que nos haga más forma este saquito. Yo tengo uno parecido en el color. En el color, pero el que yo tengo es como más largo. Y aparte, no tiene mucha forma. Y este sí. Este lo quiero yo para estármelo poniendo con una blusa rayadita abajo. Y el saquito así suelto. Ya van a estar viendo cómo es que yo se los voy a estar poniendo aquí arribita. Para que más o menos sea una idea de cómo yo lo estaría combinando. Pero eso se me hace un saquito casual. Si lo usamos con tenis. Y más elegante, si ponemos unos taconcitos, se va a mirar. O unas botitas, se va a mirar súper bonito. Este está perfecto. Me encanta. Me encanta porque le podemos dar diferentes estilos. Diferentes aúfilos. Podemos combinar con un pantalón de vestir. Con un pantalón y vice. Le podemos sacar bastante, bastante provecho a este saquito. Es un saco que debemos de tener sí o sí en nuestro guardarropa, chicas. Me hubiera gustado que el saco hubiera venido forrado, chicas. Pero aún así, vale 10 de 10, chicas. Definitivamente vale la pena encargarse este saquito. Súper bonito. Me encanta. Y el color. Ustedes saben que este color es bastante, bastante combinable. Súper bonito. Estas fueron todas las piezas que estuvimos encargando en esta ocasión. Como podrán haberse dado cuenta, fueron piezas sencillas, piezas básicas. Pero que les podemos dar un look súper bonito. Ahora sí que el look que a nosotros más nos favorezca. El look que a nosotros más nos guste. Muchísimas gracias de todo corazón a todas aquellas personitas que se han estado suscribiendo a este, su canal. Que me han estado dando su apoyo. Muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón. Que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video.